Comenzamos en el Magdalena Medio, donde el turismo por tierra y río quedó suspendido. Ante la falta de viajeros, cientos de empleados en Puerto Triunfo, Antioquia, perdieron su trabajo. Brian Camargo, ¿cuál es la situación luego de estos tres meses de pandemia? En estos tres meses de pandemia, la crisis económica en el sector del turismo, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, ha golpeado fuertemente la economía de los parques, hoteles, restaurantes y todos aquellos que viven en torno a esta actividad económica. Según datos de las autoridades, hasta la fecha, durante estos tres meses han dejado de llegar a la región aproximadamente 130.000 turistas y las pérdidas económicas ascienden a los 24.000 millones de pesos. Albeiro Villegas, uno de los cientos de comerciantes del corregimiento de Doradal, Antioquia, afectado por la crisis económica, le tocó reinventarse en su negocio de artesanías que giraba en torno a la historia de la región. A mí personalmente me tocó ponerme a vender revuelto, plátano, yucas, todas las... son dos meses. Y últimamente he estado vendiendo ya artículos de segunda, pero sí ha estado muy duro. En Puerto Triunfo desapareció la actividad económica en torno a los recorridos en lanchas por el río Magdalena, las ventas en el malecón y las visitas al faro también quedaron suspendidas. Toda la actividad turística está paralizada, la gente que vive de las lanchas de pesca, de las lanchas de los paseos, de los tours, como tal, está suspendido. Los comerciantes que tienen su actividad hotelera y turismo realmente están en la quiebra, como se dice. El 85% de los empleados del Parque Temático Hacienda Nápoles quedaron sin empleo debido a que no volvieron a llegar turistas por causa de la pandemia. En el Parque Temático estamos trabajando con un número muy reducido de empleados para las cuestiones esenciales, cuidado de los animales, sostenimiento de las zonas acuáticas. Estamos trabajando alrededor del 15% del personal que siempre necesitamos. Ante esta crisis, el Gremio del Turismo en Puerto Triunfo aseguran que ya tienen lista una propuesta de reapertura de sus negocios para el gobierno nacional. Va a haber distanciamiento, se van a trabajar en base a núcleos familiares y asimismo los servicios de alojamiento y restaurantes, todos bajo la normatividad que nos expone la resolución 666. El turismo ecológico y de aventura es otro de los sectores afectados por el COVID-19. Por la Reserva del Cañón del Río Claro ya no se ven turistas. Para poder mitigar un poco la crisis económica, el Parque Temático Hacienda Nápoles ha dispuesto de la venta de pasaportes por medios electrónicos con descuentos, los cuales podrán ser utilizados una vez se reactive el turismo en el país. Desde el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.